Bueno, antes de comenzar con este video, bienvenidos familia remasterizada, bienvenidos sean a este nuevo video Aquí tengo la lista de los participantes del sorteo del pack Neoversa Y llega el momento que todo Latinoamérica estaba esperando El momento en el que voy a dar al ganador Hola, soy tu asistente de Google Bien Google, dime un número Aquí tienes un resultado de YouTube Dime un número del 1 al 47 Ha salido el número 5 5, ha salido el número 5 Y el número 5 es Jimmy habla O Jimmy habla, o chao que se cambió el nombre en algún momento y no me contó Bueno, felicidades mi amigo Jimmy Te has llevado un pack Neoversa más 500 pavos entre las 47 personas que han participado Chicos, quiero decirles que lamentablemente no me da la pasta para comprar tantos códigos Así que esta vez solo es uno Pero viendo que son 47 personas las que han participado en el sorteo Me deja ver que en un futuro quizás podamos llegar a hacer otro Así que Jimmy, si estás viendo este video Por favor deja un comentario aquí debajo O si te cambiaste el nombre otra vez Porque la otra vez vi que te cambiaste el nombre a chao Pues si estás checando esto wey Adelante, comenta aquí abajo Y si no te voy a rastrear, te voy a encontrar Y te voy a dar este fantástico código Pack Neoversa En fin chicos, gracias a todos por participar Ahora si vamos con el video que les tenga preparado para ver Bueno, esto es muy sencillo, solo tenemos que jugar Song Wars La gente me pide que juegue por alguna razón Nunca he jugado en su roster Quiero que la gente vea como juego a Song Wars Tómala Para mí son hats y van a ser hats No Tómala ¿Y cómo se llama? Estoy haciendo un sorteo de un pack Neoversa ¿Qué es eso? Amientale, amientale guamazo Mira, mira esa banana, mira ese plátano Somos los jefes Ande vos Ah, no sé que no hay panel Cuidado Cuidado, cuidado ¡No! ¿Qué? ¿Quién nos mató? Uy, tengo uno de vida Tómala ¡Ah! Madre mía, que nostalgia Ya no vi a nadie bailar eso últimamente No soy vos, porque este tiene un lejín de chi Ah, no Ah, es tú ¿Este es tú, Lucas? Lucas, soy yo Yo estoy de rosita ¡Eh! Yo soy de rosita Barre la guía No me voy a verteis para los dos Ahí hay uno, mira ¡Uh! Un deriva Asesinaré a este deriva Cruelmente Ya no me caen Los deriva Los deriva ¡Ah! Espera, espera Soy yo Perfecto ¿Cambio el tonto acá arriba? Eh... Sí Y más encima son equipos Yo voy a tirar a todo, eh Yo voy a tirar a todo Espera, yo estoy arriba Ok, tíralo todo Yo, yo les traigo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo en el aire Mátalo, mátalo, mátalo Yo estoy aquí con este güey Asesíname con este güey aquí Tengo una vida plena Tengo una esposa, hijos Soy pepino ¡Ay! ¡Ah! ¿Lo tiraste? Estoy yo arriba Vale Vale ¡Ay no! Voy yo ¡Ah! Ahora sí, que llero todo ¡Uh! ¿Sabes? ¡Ah, está bajo tuyo! ¡No! ¡Uh! Le queda 29 de vida y 100 ¿A ti cuánto te queda? ¿A ti cuánto te queda? 8, 9, 9 ¿Qué? Como que 9 ¡Está de al lado tuyo! ¡No! No vale la pena Subir tan arriba Para bajar tan rápido Yo soy Rosita Soy Rosita Eh, yo soy Rosita Yo soy Rosita Y estoy con piedra Ey, te veo Ey, ¿Vos tenés el aquí en el astronauta? ¿Sí? ¿Estás bueno? Sí Te va uno atrás Yo te protejo Sí Cuidado, cuidado Hay uno de la tormenta Que tiene que servir A 10, 5, ya Ya me voy a matar ¡Ah! A no sé qué Haga esto Tómala Chicos, manda Chicos, manda Ok, reporte de misión Chicos ¿Me queda este tipo nomás? No, verdad Sí Ay, sí 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 Tómala No, no es bueno Debe ser malo Yo, yo soy más bueno Mira, mira Tómala Ay, no, no le pude Se ha entendido de vida ¡Ah! ¡Cara! Nunca subestignas a alguien Se murió ¿Por qué la gente dice así, vago? Shit Oh, shit Oh, acá estoy viendo el astronauta Me mato caca, 250, shit Por él no te cuenta del shit Ponerlo en privado Yo a él lo invito No, no ¿Vas a poner qué cosa? ¡Ah! ¡Qué cerca! O sea, literalmente ¡Ah, soy yo! ¡Wey! ¡Ah, soy yo! Oh, deriva versus yo Deriva versus John Wick A ver quién gana Soy yo, Lucas Lucas, primero ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, bueno No, no, what? ¡Wow! Acabo de ver a un tipo Como le apuntaba Cuando ni siquiera quería apuntarle A eso se le llama autoapuntado, ¿no? ¡Oh, Lucas! ¡Ah! Me sale re-laggeado Lucas versus yo Crack del Apex Versus crack de la vida Ni siquiera soy crack del Fortnite Claro, pues No, 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 no No, no, Lucas Este es mi imperio, Lucas No, 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 no No, no, no Ahora te muestro Perdón, pero En la otra cuenta era mi tío Por eso decía Diegote Pero me llamo Yoel Ah, ok Tu vas a ir Yoel No, pero te queda mejor Diegote Me han ganado decirte de dejarlo Tú puedes decir Diegote De los otros dos Los deleteado Aunque hay un tipo Más bien yo Más bien yo he deleteado a varios Pero no los mato Porque me los doban A su vez No sale de tu corazón No, no, no me disparaba Ni sabía de dónde Estoy, soy yo No, no, no 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 No hay cosas para aquí No, si no, te has muerto Ya Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo No, no 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 Tomala No Casi, casi, casi Perdón, perdón Eras vos Soy yo Queda una Una gatita Una gatita No Ahí está, mira Uh, deleteada Esa es, güey Yo me encargo Tomala Ay, no, mames Qué día más pesado ¿Te va a tomar, güey? No, vale Que porrosita Perch Perch Ay, me va a tomar No, no No, no Ah, me va a tomar la tormenta No No, no, no Uy, lo maté Un mira, lo maté Miren, soy un porro No, no No, no Le dije Le comete su Sí, sí Lo dije A 20 días No, no Se lo dije No Si, mi no 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 Soy un crack I'm the boss Soy yo Agusina ¿Qué son? Ah, no Este no era tú Ah, es decir tú Pero está durado Ok, vámonos Deberíamos irnos al barco ¿No crees? 85, sigue al barco Pero ya están aquí, güey No me deje cuando ya estamos peleando Adrish Adrish Uy, te pegamos de la cabeza Ya te, güey, ya lo maté Muerto, 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 muerto Avanzando Adrish, eres tú, güey Voy a comporrer Soy yo, Adrish Y por dos Perdón Si usted se metió Y me estoy dando con este ¿No vez? Ya es verdad Es una severidad Muere, muere, muereCh Por la solo ¡Ah, una chica zombie! Debe mor Io por la solo Ay no Dos patas von a sacan de una Ah, me encontré con un equipo ¿Dónde está mi equipo? O ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo construir! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.